Marino Millán nació un 29 de abril de 1953 en el barrio Saavedra Galindo de Cali. Desde muy niño se interesó por las comunicaciones, la radio lo atrajo inicialmente, luego el periodismo lo cautivó y finalmente la literatura se hizo cargo de sus horas libres. A leer y escribir se ha dedicado juiciosamente durante los últimos 30 años y aunque muchas de sus historias datan del siglo pasado, solo a partir del 2020, por insinuación de un amigo, se animó a publicarlas. Mis errantes vivencias, pasiones condenadas, vidas en trance y el hombre de los mil ojos gozan de gran reconocimiento en Colombia y el exterior. Hoy, en su cumpleaños, como siempre lo hace, nos presenta su quinto novela. Yo, un asesino. De tal manera que los dejo con nuestro autor vallecaucano, Marino Millán. Bienvenido, escritor y periodista. Saludo cordial para todos aquellos que a esta hora nos acompañan aquí en nuestro canal de M3 Producciones, el canal de YouTube. En un día tan especial como hoy porque, pues justamente hace 71 años, mis padres o mi madre me trajo a este mundo. O sea que hoy estoy de cumpleaños. ¿Qué es lo que vengo haciendo desde, o a partir del año 2020? Lanzar cada una de mis obras justamente en el día de mi cumpleaños. Pues en este 2024 no podía ser la excepción y hoy quiero presentarles a todos ustedes mi quinta novela. Pero no puedo omitir un agradecimiento muy especial a mi gran amigo, mi colega Alfonso Tibocha, que me ha hecho tremenda presentación en esta oportunidad. Pues bien, esta es la novela que hoy quiero compartirles a todos ustedes y que a partir de mañana ya estará a la venta. Más adelante estaremos hablando del tema, de cómo la pueden adquirir. Bueno, ya lo he dicho tantas veces, pero no sobra manifestarlo, ¿no? Que escribí durante muchos años. Yo diría que desde muy joven comencé a escribir y guardaba textos y no tenía ninguna intención de publicar, sino que por allá, en el año tal vez 2019 pudo ser. Que visité la oficina de un amigo, mi amigo Osber, tenía un cerro de libros ahí sobre su escritorio y le pregunté, le dije, caramba, ¿te gusta leer? Y me dijo, sí. Sí, como es tan escasa la gente que leo hoy por hoy. Entonces le dije, fíjate que yo he escrito mucho. Pues muéstrame algo, me dijo. Entonces sí, tomé uno de tantos escritos. Lo imprimí, lo hice argollar y se lo llevé. A la semana me llamó encantado y me dijo, mira, ¿por qué no publicas? Y yo, no, jamás se me ha ocurrido. Yo, no, bien vale la pena. Yo te patrocino ese libro. Y no me asumió todos los costos. Bueno. ¿Cómo iba a decir que no? Y eso fue en el año 2020. Y se hizo la publicación de Mis Errantes Vivencias. Y fue un éxito total. Se vendió una cantidad importantísima de esos libros. Eso me animó para hacer mi segundo libro, que fue en el año 2021. Pasiones Condenadas. Ya con un carácter diferente, ¿no? Desde lo literario. Porque el primero tuvo 11 relatos. Y ya en el segundo, Pasiones Condenadas, ya me tiró por tres historias. O sea, tres de lo que se denominan noveletas. Son novelas cortas. Y también fue el agrado de los lectores. Ya para el 2022, me voy con vidas en trance. Con la trilogía de historias también, manteniendo ese concepto. Y el año pasado se me ocurrió ya hacer una novela, dicen, de largo aliento. Yo diría simplemente una novela. que fue el hombre de los mil ojos. Que la verdad yo pienso que ya terminó por convencer a la gente de mi narrativa y de mi estilo enfocado a lo que se denomina como la novela negra. Y ya para este 2024, pues, hoy les presento Yo, un asesino. Yo, un asesino. Que espero sea el agrado de todos ustedes. Y creo que no será porque apenas hoy la presento a partir de mañana estará a disposición de los lectores. Más adelante les comentaré cómo lo pueden adquirir, dónde la pueden conseguir. Y, bueno, pues, no es fácil, ¿ah? Hacer cinco publicaciones en cinco años. Y, bueno, se me facilitó porque, o se me ha facilitado porque tengo, repito, por lo menos setenta, ochenta, no sé cuántos escritos por ahí de tantos años. Y lo que hago es revisar y lo que hago después es corregir y lo que hago es fusionar una historia con la otra o por lo menos los temas. Y ahí poco a poco van saliendo. A ver. Esta, esta, yo tengo, a ver, una, dos personas, tal vez, tres, tres, para ser más exactos, tres personas a quienes voy a conocer primero o antes de la impresión todos mis escritos. Me dan sus opiniones, sus opiniones. Y me animan, yo siempre les digo a ellos, bueno, si no la sienten, si no le generan ninguna sensación, me avisan y entonces yo paro y borro todo y hago otra cosa. Afortunadamente, hasta ahora, pues, cada uno de, cada una de esas historias ha sido muy bien recibida por mis asesores que me dicen la verdad, especialmente el médico de San Augusto Arias, que es mi amigo de tantos años y uno de esos lectores, pues, yo diría que únicos, porque diría que sean tantos, tanto, tanto, o tan, es tan poca la gente que lee, pero queda mucha gente todavía. Yo diría que hay un núcleo grande de lectores. De pronto, en proporción, pues, no sabría uno calcular. Pero hay gente, inclusive hay gente muy joven que todavía, que todavía le tiene el hábito, porque eso es un hábito, la lectura. Que una vez te atrapa, olvídate. Sí, a la gente le cuesta comenzar a leer. Alguna gente dice, es que me da sueño, otros que no, que es que me da pereza, que es que yo en la segunda página me canso, que me distraigo. Y es normal. Pero una vez la persona se encarrila o se encarreta, como decimos, y adquiere ese hábito de la lectura, no hay quien lo pare. No hay quien lo pare. Bueno, entonces, a mis buenos amigos, como Alberto Pérez López y el ser Augusto Arias, me tocó, primero que todo, explicarles la portada. Sí, como ustedes pueden observar, es una muy buena fotografía de la Torre de Cali. Y el libro, la novela se llama Yo, un asesino. Entonces, lo primero, que pregunta, o se preguntó a una persona viendo la cubierta del libro, pero, ¿cómo así que yo, un asesino? ¿Y qué tiene que ver el tinto con las tajadas? ¿Qué tiene que ver la Torre de Cali? Qué interesante. ¿Por qué? Porque la historia es recreada aquí en Minatal, en la capital del Valle del Cauca, en Santiago de Cali. y quería que esa cubierta, esa portada, tuviese, pues, algo muy representativo de nuestra ciudad. y cuando se habla de Cali o en las postales o inclusive cuando la televisión, en un programa de televisión, qué sé yo, o en algún documental, presentan algo de Cali, yo diría que son los mismos íconos históricos que hemos manejado. es decir, aparece la ermita que es una preciosura, o el gato de Tejada, o la estatua de Sebastián de Belalcázar, en fin, hay cinco o seis lugares icónicos, la tertulia, por ejemplo, orgullo de nuestra capital, Valle de Cabucana. Pero yo no sé por qué razón no se le dio tanta importancia a la Torre de Cali, lo que yo he denominado nuestro Empire State. Sí. A ver, la torre se pone a funcionar o se inaugura por ahí en 1984 y tiene mucha historia. Este rascacielos de los caleños. Bueno, es una construcción que tiene 44 pisos, más un mirador, un restaurante mirador que tiene en la parte alta una terraza. Y caray, nuestra ciudad es una ciudad, digamos, que chata. No hay muchos edificios, edificios de pocos pisos. Ahora ya tenemos unos dos o tres más por ahí en el centro, pero no alcanza la altura de la Torre de Cali. Y que yo recuerde dos veces ha trascendido o se ha hablado de la Torre de Cali. Cuando estaba construyéndose, yo recuerdo que el enano Olguín, en Río Olguín le decíamos el enano cariñosamente, estaba al frente de un periódico sensacionalista como era el diario El Caleño y este hombre que se inventaba unos rollos para captar atención. a través de un material fotográfico y los conceptos y análisis se permitió decir que la torre la estaban levantando inclinada y que, bueno, como se habla de 44 pisos, eso se va a caer. Uy, se armó un rollo, un lío con esto y los arquitectos y los calculistas y los ingenieros contraviniendo las opiniones del enano Olguín. Entonces, la Torre de Cali tomó una fuerza, un agujo, una expectativa por si se caía, no se caía. Esa fue la primera vez que se habló de la Torre de Cali. Bueno, una vez se levantó, se construyó, se inauguró, pues nunca se cayó hasta hoy, bendito Dios. O sea, que fue algo más sensacionalista que otra cosa de Henry. En paz, descanse. Y la segunda vez que escuché hablar de la Torre de Cali que trascendió, pues hombre, fue cuando algún día ahí se rodó, se grabó, se filmó una película porno. De resto, como que la Torre de Cali no existiera. O si fuese un qué, una construcción de tres o cuatro pisos. No, son 44 pisos. Entonces, quise tener una imagen de algo muy representativo de Santiago de Cali. Y qué más que la Torre. Además, con una fotografía muy linda, cuando ustedes lo tengan en su mano la van a apreciar mucho mejor, de nuestra fotógrafa de cabecera, Xavi Mori, que también me hizo la fotografía del niño que ven ustedes en el libro del hombre de los mirojos. Bueno, entonces, primero, como la historia es recreada en Cali, el coprotagonista de esta historia tiene, ahí en el piso 22, tiene sus oficinas. Entonces, hay una relación con la Torre de Cali. Es novela negra. Como es novela negra, yo he podido perfectamente inclinarme a la fotografía de un cementerio, por ejemplo, algo bien tétrico. Yo he podido inclinarme por un, bueno, fuera fotografía, dibujo, lo que fuera. Ha podido inclinarme, qué sé yo, una persona, un muerto sobre una camilla y los pies ahí y la etiqueta colgando del dedo gordo del pie y tal, como hacen con los fallecidos en la morgue. Bueno, tantas cosas, ¿no? Algo bien macabro. Pero me pareció muy cliché. Quería algo diferente, algo distinto. A esa foto pude, no sé, poner un cuchillo ensangrentado ahí. de pronto a ver una huella de unos cinco dedos ahí untados de sangre. Pero me pareció tan linda la fotografía, tan linda, tan hermosa, que no vi razón para empañarla, no vi razón para desfigurarla. Entonces, la dejé así. Y la verdad que la poca gente que haya visto les encantó, les encantó. Y ahora que le explico, pues mejor todavía. Sí, porque no quise hacer lo que siempre se hace. Lo que siempre se hace, me gustan siempre las cosas un poco distintas y más bien poner a pensar la gente y a que la gente pues me averigüe, me averigüe, indague, me pregunte, reflexione. Pero esa es la razón por la cual tengo una imagen que aparentemente, como le dijeron a los amigos, como que no tiene nada que ver con la historia, sí tiene mucho que ver. porque es uno de los símbolos de Santiago de Cali. Además, algo no sé si ustedes lo saben. Durante la construcción de este tremendo edificio, de este tremendo rascacielos, fallecieron más de 20 obreros. Más de 20 obreros, sí, por ahí se desplomó uno de esos andamios, qué sé yo, y hubo más de 20 personas que perdieron la vida. Entonces, pues me pareció muy interesante. Ahora, lo más importante de todo es esto, lo que está adentro. Y claro, esta es la carta de presentación y tal y qué tal, pero esto de adentro es lo más importante, en cualquier obra, en cualquier obra. De modo, pues que eso a grandes rasgos es lo que justifica esta portada, esta caráctera, esta cubierta, como la quieran llamar. Después, quiero agradecer infinitamente a mi colega, mi amigo, Alberto Pérez López. Vivió mucho tiempo en Cali, Alberto. Ahora está radicado en Bogotá. Es un excelente escritor. Y, a ver, la vez anterior, el día del lanzamiento, me acompañó él, precisamente, en el hombre de los mil ojos. Pero en esta oportunidad le pedí el favor que me hiciera el prólogo, que es la introducción a la historia. Y caramba, cuando Alberto me envió ese prólogo, le dije yo, uy, caray, ¿será que va a ser mejor el prólogo que la historia? Sí, escribe también y es un abrebocas que quien no ha leído, lo primero que me ha dicho es eso, ¿no? Me dice, hermano, qué formidable, qué extraordinario prólogo. no quiero anticiparles absolutamente nada porque la verdad que uno lee ese prólogo de dos o tres páginas o dos y media páginas y te dan unas ganas de comenzar la historia. Te impulso la idea de eso a la historia. De modo que agradecimiento es al popular al pelo que debe estar observándonos desde la capital colombiana a través de nuestro canal de YouTube de M3 Producciones. y ahí comienzo con una frase, una frase que desde luego no es mía, doy crédito a Demery Wolfson E. Craft que es una escritora y filósofa inglesa pero que eso sí ya comenzamos a ser muy acordes con la historia. Ningún hombre elige el mal porque es malvado, solo lo confunde con la felicidad por el bien que busca. Qué interesante la frase. Y bueno, y ahí ya sigue todo lo que es el texto de esa historia. Yo sé que le va a gustar, que le va a encantar de una vez porque me han preguntado muchísimos por todos estos días y cómo la pueden adquirir desde mañana. Está a disposición en Oromo Café Librería. Oromo Café Librería que está acá en el barrio Capri. Facilito dar con eso. Oromo Café Librería. Ahí está no únicamente esta publicación de Yo a un Asesino. Están todas mis obras anteriores. Las cinco completicas las pueden conseguir ahí. O ustedes ya saben que mi método de venta ha sido un correo electrónico. m3producciones2012 arroba gmail.com m3producciones2012 arroba gmail.com Ahí pueden llamar, ahí pueden escribir, perdón, y a cualquier lugar del país, a cualquier sitio, a cualquier ciudad, les hacen llegar la obra. De modo que les queda absolutamente claro a todos ustedes. Bueno, la historia Yo a un Asesino, ¿sí? Muy particular, muy llamativo el título. Es la historia de un chico de apenas siete años que tiene que observar o que observa en directo el asesinato de una persona. Y en lugar, pues, en vez de traumatizarlo, de impactarlo, de mortificarlo, le generó una sensación muy particular. Más bien fue agradable para él y comenzó a desarrollar en su mente qué se sentía, qué se podría sentir, qué sensaciones tendría el ser humano cuando le quita la vida a otro. Bueno, como que tenía ese agente asesino y comienza de ahí en adelante a pensar en pensar a quién mato, a quién asesino. Y así, con ese pensamiento fue creciendo. hasta que consuma su primer crimen y luego sería el segundo y luego sería el tercero y luego sería el cuarto. Es muy interesante la historia, les digo, porque tiene unos ribetes y unos giros de tuerca, dicen los españoles, o sea, y unos cambios que son verdaderamente llamativos. ahí en esta historia regresa José Joel Díaz Granados, un barranquillero él que precisamente es coprotagonista en una de mis historias anteriores, es el asesino gótico. Es quien hace la persecución y quien finalmente pues desata el nudo del asesino gótico. Es una historia recreada en Bogotá. y aquí aquí vuelve el hombre, aquí aparece, aquí aparece. Ya está retirado pues de la Policía Nacional y ya hace pues trabajos especiales porque ante algunos casos los llaman exclusivamente para que colabore a ver, como un como un detective o un policía externo ya no vinculado a la institución. De modo que el Pedía Granados sí es muy interesante, es muy interesante porque aquí la historia no es descubrir quién es el asesino como pasa en otras historias, ¿no? Desde el comienzo estamos reventándole poco a si es este, si es esta, quién será el asesino. No, aquí de una vez ya se sabe quién es el asesino. Aquí es el por qué y el cómo. ¿Por qué actúa de esa forma? Y cómo finalmente logran descubrirlo porque ese hombre estaba blindado prácticamente. A pesar de ser un hombre joven pues tiene una imaginación para camuflarse, para no ser detectado que esa es la parte interesante de la trama. De modo que dicen mis amigos críticos que de todas las cinco publicaciones estén la mejor. Para algunos la mejor había sido El hombre y los mil ojos que me parece muy buena. Bueno, a mí todas me parecen buenas. Digo que las novelas, los libros para uno son conocidos, todos son bonitos. Pero mis amigos tenían en primer lugar al hombre de los mil ojos y ahora después de leer los borradores me dicen que esta supera al hombre de los mil ojos. Qué bueno, qué bueno. Lo que hacemos hoy es una presentación ante todos ustedes. después vendrán unos conversatorios con la participación de quienes hayan leído ya la novela, en diferentes puntos. Básicamente lo hacemos casi siempre en Oromo, Café, librería en el barrio Capri. Pero ya me han hablado de otros lugares, otros sitios, entre otros la Biblioteca Departamental del Valle para hacer esos conversatorios. A ver, ¿qué más les puedo decir? No, que es un libro de 300 páginas, son 300 páginas muy fáciles de leer porque es una narrativa como quienes han leído mis obras, muy ágil, muy concreta y sobre todo pues lo que siempre pretendo que es enganchar al lector desde la primera página. y tenerlo enganchadito todo el tiempo y generar una ansiedad para seguir leyendo y para ver qué derrotero va tomando la historia. De tal forma que por eso mi convocatoria hoy, en el día de mi cumpleaños, que siempre coincide con la presentación de una de mis obras. Pues hombre, creo que me siento muy satisfecho porque ya voy encontrando paulatinamente un lugar en el campo de la literatura que es bastante complicado sobre todo para quien ha ejercido o en el caso mío durante tantos años el periodismo con un enfoque muy deportivo, muy futbolero. Y claro, la gente de la literatura con el fútbol no es muy muy amigable, como que tiene cierto recelo con el fútbol, inclusive pues muchos escritores no quieren saber nada del fútbol. Y consideran que los futboleros somos incultos, que no somos amigos de la lectura, que nos quitan una pelota y nos morimos de hambre y que el fanático del fútbol es un ciego, que es un torpe, más ahora con lo que está pasando en los estadios, imagínense. Pero yo creo que no es tan así. Yo tengo centenares de amigos futboleros que son excelentes eximios lectores. Pero bueno, en este país no es en todos se generaliza. Entonces siempre le cuesta a uno ganarse un lugar en el campo de la literatura siendo futbolero. Porque lo primero que ve la persona es el nombre de Marino Millán que lleva 50 años en el periodismo deportivo y entonces ¿y este de qué? ¿De qué puede hablar? ¿De fútbol? Pero como digo, paulatinamente uno ha ido ganándome un lugar, un sitio, repito, no es nada fácil. Pero ya la gente sabe que hay un marino del fútbol y hay un marino de la literatura. De modo que les agradezco mucho su tiempo, la gentileza de acompañarme y les reitero quienes quieran adquirir a partir de este primero de mayo esta es mi quinta novela pueden hacerlo a través de un correo electrónico muy pero muy fácil m3producciones2012 arroba gmail.com o dirigirse entre otras cosas están las 5 horas y no es únicamente esta porque increíblemente hay gente a estas alturas que sigue preguntando por el primer libro bueno, tienen el segundo, el tercero, el cuarto o el tercero o el cuarto etcétera pero quieren el primero entonces quiero decirles que también está disponible y en un homo café de librería bueno, quería básicamente platicarles un poquito sobre esto agradecerles su atención y bueno adquieranla después me escriben para eso tenemos un correo electrónico para eso tenemos diferentes redes sociales como X ahora el antiguo Twitter Instagram y también tenemos Facebook todas con mi nombre Marino Millán muchísimas gracias por la atención un abrazo para todos y estamos comenzando semana que la pasen muy pero muy bien gracias